Little World Español Vamos a ponernos el cinturón De seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados No quiero el cinturón Hay que estar muy bien sentado Con el cinturón atado Vamos a ponernos el cinturón De seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados No quiero el cinturón Hay que estar muy bien sentado Con el cinturón atado Vamos a ponernos el cinturón De seguridad, seguridad Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Me muevo por todos lados No quiero el cinturón Hay que estar muy bien sentado Con el cinturón Con el cinturón atado Vamos a ponernos el cinturón De seguridad, seguridad Estamos seguros con el cinturón Estamos seguros con el cinturón De seguridad, seguridad Estamos seguros con el cinturón Estamos seguros con el cinturón Con el cinturón atado Estamos seguros con el cinturón Atado Eran diez en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran seis en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cinco en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama Eran tres en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama El más pequeño dijo Rodemos, rodemos Todos rodaron y uno se cayó Era uno en la cama El más pequeño dijo A dormir, a dormir Cinco monitos saltaban en la cama Uno se cayó Y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó Y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó Y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó Y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en la cama Un monito saltaba en la cama Pero se cayó Y su cabeza lastimó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Pon esos monitos a dormir ¡Suscríbete! 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 Mira como rueda Mi hula, hula, a Me encanta hacerlo rodar Tiramos la pelota Por el hula, hula, a ¡Qué divertido! ¡Uhú! ¡Uhú! Hula, 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 hula Me encanta mi hula, hula, hula Me encanta mi hula, hula Vamos a gastear Por el túnel vamos ¡Qué divertido es gastear! Vamos a gastear Por el túnel vamos ¡Es genial! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Sí! Hula, 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 hula Hula, 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 hula Me encanta a mí Hula, 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 hula Hula, 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 hula Hula, 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 hula Me encanta a mí Hula, hula Me gusta correr Dentro del hula, hula ¡Qué divertido es! Me gusta correr Dentro del hula, hula ¡Es genial! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Ey! ¡Sí! Hula, 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 hula Me encanta a mí Hula, 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 hula Hula, 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 hula Me encanta a mí Hula, hula Casco, casco Hay que usar el casco No, no, no quiero usar el casco Nina, Nina, te protegerá No, no, no lo quiero usar Nina, Nina, tu hermano usa el casco Tu, 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 a él le gusta el casco Sí, sí, sí Ahora lo quiero usar Yupi, yupi, yupi Me encanta ¡Sí! ¡Sí! Rodilleras Hay que usar rodilleras No, no, no quiero usar rodilleras Nico, Nico, te protegerán ¡Sí! No, no, no las quiero usar Nico, Nico, tu hermana usa rodilleras Du, 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 mírala andar Sí, sí, sí Sí, sí Ahora las quiero usar Yupi, yupi Sí, me encantan ¡Sí! 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 Columpios, columpios Nos queremos columpiar Niños, niños Niños, hay que esperar Nico, Nina, aprendamos a esperar No, no, no queremos esperar Niños, cuidado, se pueden golpear Du, 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 se pueden golpear Sí, 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 hora del columpio Hurra, hurra, sí, nos encanta, sí Topoganes, qué divertidos son Esperen, esperen, su turno hay que esperar Nico, Nina, aprendamos a esperar No, no, no queremos esperar Nico, Nina, atentos hay que estar Du, 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 atentos hay que estar Sí, 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 hora del tobogán Hurra, hurra, sí, nos encanta, sí Sí Ña mí, ña mí, vegetales Son muy sanos y coloridos Ña mí, ña mí, vegetales Nos hacen sentir súper bien Brócoli verde es Muy sabroso, qué rico es Brócoli verde es Mamá, quiero más, por favor No me gustan los vegetales Pruébalos y verás que son geniales Qué sabrosos y ricos son Para todos nosotros Comer verduras cada día Te ayudará a jugar con alegría Súper fuerte te sentirás Pruébalos, ya verás Rojos y jugosos los tomates son Larga y puntiaguda la zanahoria es Rojos y jugosos los tomates son Sabrosos vegetales te harán fuerte Ña mí, ña mí, vegetales Son muy sanos y coloridos Ña mí, ña mí, ña mí, vegetales Nos hacen sentir súper bien Ña mí, ña mí, vegetales Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Muy sabrosa, saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Es verde y crujiente Verde y crujiente A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Es lechuga Es lechuga Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Muy sabrosa, saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Es rojo y brillante Rojo y brillante A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Un tomate Vamos a comprar Muy rica comida Muy rica comida Vamos a comprar Muy sabrosa, saludable Muy rica comida ¿Pueden encontrar esto? Son verdes y pequeñas Verdes y pequeñas A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Son uvas Vamos a comprar Vamos a comprar Muy rica comida Vamos a comprar Vamos a comprar Muy sabrosa, saludable Muy rica comida ¿Puedes encontrar esto? Son amarillas Y alargadas Amarillas y alargadas A ver A ver ¿Qué puede ser? Ya sé, ya sé Son bananas Queremos paletas Por favor Paletas Por favor ¿Qué color Les gusta más? Azul, rojo, amarillo Amarillo o verde Azul, azul Me gusta más Azul, azul Me gusta más Aquí tienen Sus paletas 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 Azules Hay Qué coloridas Son Sí Queremos anteojos Por favor Queremos anteojos Por favor Qué color Les gusta más Azul, rojo, amarillo O verde Amarillo Amarillo Me gusta más Amarillo Amarillo Me gusta más Aquí tienen Sus anteojos Anteojos amarillos Ay Qué coloridos Son Tenemos sombreros Por favor Sombreros Por favor Qué color Les gusta más Azul, rojo, amarillo O verde Verde, verde Me gusta más Verde, verde Me gusta más Aquí tienen Sus sombreros Sombreros Verdes Ay Qué color Tan Genial Queremos muchos globos Por favor Muchos globos Por favor Qué color Les gusta más Azul, rojo, amarillo O verde Rojo, rojo Me gusta más Rojo, rojo Me gusta más Aquí tienen Sus globos Globos rojos Ahí Qué color Tan Genial Sí Sí Helado Helado Nyan 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 Helado Helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados Comeremos Todos Sí Sí ¿Quién quiere helado Por aquí? Queremos Fresa Por favor La fresa Rica Y dulce ¿Qué es? Nos encanta Sí 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 Helados Para toda la familia Helado 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 Nyan 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 Helado Helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados Comeremos Todos Sí Sí Cuántos helados Por aquí Queremos De arándanos Por favor Arándanos Qué ricos Son Nos encanta Sí 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 Helados Para todos Sí 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 Helado Helado Ñam 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 Helado Helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados Comeremos Todos Sí Sí Cuántos Helados Por aquí Queremos De vainilla Por favor Vainilla Qué rica Es Nos encanta Sí 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 Elado Para todos Sí 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 Élado Helado Ñam 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 Helado Helado Qué divertido Muchas cosas ricas Encontrarás aquí Helados comeremos todos, sí, sí ¿Cuántos helados por aquí? Queremos de chocolate, por favor ¡Chocolate, qué rico es! ¡Nos encanta! Sí, sí, sí Helados para todos, sí, sí, sí Helado, helado, ñam, ñam, ñam Helado, helado, qué divertido Muchas cosas ricas encontrarás aquí Helados comeremos todos, sí, sí ¡Bien! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¿Qué sabores probarás? Las bananas son buenas para ti Son amarillas, ¡oh! Las pelamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué sabor hacemos ahora! ¡Sí! ¡Ya sé! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Las fresas son buenas para ti ¡Son rojas! ¡Oh! Las lavamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Qué desastre! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Los aramanos son buenos para ti ¡Son azules! ¡Oh! Los juntamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! ¡Sí! ¡Muy bien niños! ¡Ya está casi listo! ¡Sí! ¡Sí! Haciendo helados tú y yo ¡Haciendo helados tú y yo! ¡Qué divertido es! Haciendo helados en equipo Haciendo helados en equipo ¡Qué sabores probarás! Haciendo helados en equipo Las manzanas son buenas para ti ¡Son bebés! ¡Oh! Las cortamos, luego batimos Las cortamos, luego batimos ¡Qué fruta tan deliciosa! Haciendo helados tú y yo ¡Qué divertido es! ¡Haciendo helados en equipo! ¡Haciendo helados en equipo! ¡Haciendo helados en equipo! ¡Qué sabores probarás! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Pruébalo! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Pruébalo! ¡Qué sabor tendrá! ¡Ah! Sabe amargo ¡Muy, muy amargo! ¡No nos gusta! ¡Puah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira lo que tengo! ¡Pruébalo! 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 ¡Mira lo que tengo! ¡Pruébalo! ¡Qué sabor tendrá! Sabe agrio ¡Muy, muy agrio! ¡No nos gusta! ¡Bah! 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 Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y otra para el niño que vive en la granja Ovejita negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres bolsas tengo yo Sí Sí Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ahora a dar vueltas Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O A saltar, listos? Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Ahora a aletear como una gallina Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Animales que viven en la granja, sí Vamos a ver qué pueden hacer Animales que viven en la granja, sí Qué pueden hacer Las gallinas hacen coc, coc, coc Ponen huevos para comer Las gallinas hacen coc, coc, coc Y sus huevos ricos son Animales que viven en la granja, sí Vamos a ver qué pueden hacer Animales que viven en la granja, sí Qué pueden hacer Las vacas hacen mu, mu, mu Sabrosa leche hacen para tomar Las vacas hacen mu, mu, mu Y su leche sabrosa, sí Y su leche sabrosa, es Animales que viven en la granja, sí Vamos a ver qué pueden hacer Animales que viven en la granja, sí Qué pueden hacer Las ovejas hacen be, be, be Son suaves, suavecitas, tócalas Las ovejas hacen be, be, be Y su lana calentita, es Animales que viven en la granja, sí Vamos a ver qué pueden hacer Animales que viven en la granja, sí Animales que viven en la granja, sí Animales que viven en la granja, sí Qué pueden hacer Los caballos hacen ji, ji, ji Corren y saltan por aquí, por allí Los caballos hacen ji, ji, ji Corren y saltan por aquí, y por allí Aúch me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, 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 ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, 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 ya ¡Auch! Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar, vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar, vete, vete ya Auch, me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar, vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya ¡Auch! Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Me pica, 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 pica Ya no pica más Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya Los mosquitos vuelan sin parar Vete, vete ya ¡Auch! 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 ¡Es para pintar el té! Sí. ¿Dónde está mi osito? Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Vamos a jugar Jugar Ven, osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Estás allí, escondido No, no, no te encuentro Mami, ¿puedes encontrar mi osito? Claro, cariño Ven, osito de peluche Ven a merendar Ven, osito de peluche Vamos a jugar Ven, osito, no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o allí? No, no, no te encuentro No puedo encontrar el osito Cariño, ¿me ayudas? Claro, lo encontraré Ven, osito de peluche Ven a merendar Ven, osito de peluche Vamos a jugar Ven, osito, no te encuentro ¿Dónde estás? Debajo de la mesa Detrás del sofá No, 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 no te encuentro Ven, osito de peluche Ven, osito de peluche Ven a merendar Ven, osito de peluche 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 ¡Hazte! ¡Hurra! ¡Bien hecho cariño! Ven osito de peluche Ven a merendar Ven osito de peluche Vamos a jugar A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¿Qué corte es el mejor? Este corte Sí, sí, sí A desenredar Y a cortar Como una princesa Te verás ¡Gracias, mami! De nada, cariño ¿Tu turno, Nico? Mmm, no sé si quiero A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo Tú y yo Tú y yo ¡Qué silla tan genial! ¡Qué corte es el mejor! Este corte Sí, 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 sí ¡A cortar y cepillar! ¡Qué corte es el mejor! ¡Qué corte es el mejor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Te ves genial, mami! ¡Tú también, papi! ¡Gracias, niños! A cortarse el mejor! ¡A cortarse el pelo! A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo A cortarse el pelo Hora de cortarse el pelo Nos cortaremos el pelo Tú y yo ¡Sí! Tú y yo ¡Qué corte es el mejor! Este corte, sí, sí, sí Cortarse el pelo es genial ¡Vamos juntos otra vez! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya ¡Sí! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nico quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Nina quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Otro día volverás Lluvia, lluvia, vete ya 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 ¡Sí! ¡Al rescate vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos ¡Oh no! Con cuidado Siempre hay que mirar Antes de avanzar ¡Sí! Si vas con cuidado Siempre estarás bien Ahora ya lo sabes ¡Oh no! Un perrito triste ¡Ayudemos! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh no! ¿Dónde estás? Cerca hay que estar De mamá y papá Cerca hay que estar Siempre estarás bien ¡Ahora ya lo sabes! ¡Sí! Miren El pajadito quiere agua ¡Allí vamos! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos A todos salvamos ¡Oh no! Aquí estás Tienes mucha sed Tienes mucha sed Aquí tienes agua ¡Refrescate! Estarás muy bien Ya lo sabes ¡Ayudemos a la artilla! ¡Sí! Somos superhéroes Super, super, superhéroes Al rescate vamos Somos superhéroes Super, super, superhéroes A todos salvamos ¡Oh no! ¡Mira aquí! ¡Oh no! ¡Mira aquí! Encontré tu nuez Aquí la tienes ¡Sí! Si bus... ¡Ja! 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 Si bus... ¡Ja! 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 ¡Ay! ¡Quiero ser una princesa! ¡Tú eres el rey! ¡Y tú el príncipe! ¡Listos! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Je! 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 Muy hermosa, es una princesa hermosa Miren que hay aquí Una corona para ti Mira que bien te ve Y una capa para ti Estamos hermosos Eh, sí ¡Vamos! Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa Muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa, es una princesa hermosa Bailemos tú y yo, bailemos tú y yo Ven conmigo a bailar, bailar juntos es genial ¡Bailar es divertido! ¡Ajá! ¡Vamos! Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa, es una princesa hermosa Al rescate, tú y yo Al rescate, tú y yo Princesa, ahora a salvo estás Ayudar es tan genial Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Soy una princesa hermosa Muy, muy hermosa, muy, muy hermosa Miren mi vestido rosa Muy, muy hermosa, es una princesa hermosa ¡Sí! Vamos, vamos, a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos, a saltar Te divertirás Salto lejos, muy, muy lejos Soy un cangoro Salto lejos, muy, muy lejos Soy un canguro Vamos, vamos, a saltar Salta, 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 vamos ya Vamos, vamos, a saltar Te divertirás Salto rápido, muy, muy rápido Como un conejo Salto rápido, muy, muy, muy rápido Como un conejo Vamos, vamos, a saltar Vamos, vamos, a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos, a saltar Te divertirás Dois saltitos pequeñitos Hago boing, boing, boing Dois saltitos pequeñitos Hago boing, boing Vamos, vamos, a saltar Vamos, vamos, a saltar Salta, salta, vamos ya Vamos, vamos, a saltar Vamos, vamos, a saltar Vamos, vamos, a saltar Vamos, vamos, a saltar Te divertirás Salto alto, muy, muy alto Salto alto, muy, muy alto Como un monito ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Qué sorpresa hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Y a compartir! ¡Cilofón es con forma de chimpiés! ¡Wow! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Qué sorpresa hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Y a compartir! ¡Son animalitos! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! Hoy es el día de jugar, jugar, jugar sin parar ¡Qué sorpresas habrán aquí! ¡Qué alegría! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Qué sorpresa hay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abrir los regalos! ¡Y a compartir! ¡Wow! ¡Wow! ¡Rum! 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 Niños, hoy es Halloween Hurra, sí, es Halloween Dulces, vamos a pedir ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Bú! ¡Ay! ¡Es papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Niños, hoy es Halloween! ¡Hurra, sí, es Halloween! ¡Hurra, sí, es Halloween! ¡Dulces, vamos a pedir! ¡Qué hay allí! ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Un fantasma ¡No! 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 Niños, hoy es Halloween ¡Hurra, sí, es Halloween! ¡Dulces, vamos a pedir! ¿Qué hay allí? ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Oh! 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 ¡Es mamá! ¡Oh! 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 Niños, hoy es Halloween ¡Hurra, sí, es Halloween! ¡Dulces, vamos a pedir! ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué se esconde allí detrás? ¡Oh! 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 ¡Una bruja! Niños, hoy es Halloween ¡Nos encanta Halloween! ¡Ricos, dulces, a comer! ¿Qué hay allí? ¿Tienes miedo? ¿Qué hay allí detrás? ¡Oh! ¡Meow! ¡Oh! 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 Nina, Nina Sí, mamá Comiendo dulces No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Nico, Nico Sí, papá Comiendo galletas No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Nina, Nina Sí, mamá Comiendo pastel No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Nina, Nina Sí, papá Comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Oh Nico, Nina Sí, mamá Comiendo bocaditos No, mamá Estás mintiendo No, mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja El elefante se lastimó Mejor llamemos al doctor Ups Nuestro amigo se lastimó Queremos ayuda del doctor Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó El doctor nos ayudó Le quitó ese bocó Pero su curita se cayó Ayúdanos doctor a curarlo Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó Doctor, doctor Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó Doctor, doctor Ayúdanos Nuestro juguete se hizo un bocó Tu juguete no está bien Mami nos ayudará Curaremos su brazo Pronto estará muy bien Nuestro juguete ya está bien Gracias doctor Muchas Gracias Mira mis muñequitos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Papi dedo, papi dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro Es lo que hago ¡Guau! ¡Genial! ¡Sí! Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Qué es lo que haces? Jardinería, jardinería Es lo que hago Hermana dedo, hermana dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo ¿Qué es lo que haces? Ayudo a mamá, ayudo a mamá Es lo que hago Gracias, cariño Gracias, cariño Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Aquí estoy Hermano dedo, hermano dedo ¿Qué es lo que haces? Arreglo el carro, arreglo el carro Es lo que hago Buen trabajo Lo haces genial Bebe dedo, bebe dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo ¿Qué es lo que haces? Te abrazo, te abrazo Es lo que hago ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? Te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te encuentro Nico y Nina ¿Dónde están? Escondidos Los busco En el salón Escondidos Detrás del sofá Los encontré ¡Ajá! 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 Hora de vestirnos ¡Ajá! 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 Nos vestimos Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Papi, no me puedo poner las medias ¿Me ayudas? Claro cariño Claro cariño Buscamos las medias El agujero hay que encontrar Sí, sí Ponemos el pie dentro Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí ¿Qué nos ponemos después? Buscamos los zapatos Cada uno de su lado Metemos los pies Sí, sí Y ya está Lo intentamos Lo intentamos Sí, podemos Sí Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Intentémoslo Nos vestimos Sí, sí Nos vestimos Sí, sí Sí, sí Nos vestimos ¿Qué nos ponemos después? Una última cosa, niños Lo están haciendo genial Sí Buscamos la chaqueta Y pasamos los brazos Ven, Nico Nina Nina te ayudará Sí Lo logramos Lo logramos Lo logramos Podemos Sí 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 Número